Hola Sofía Hola, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te sabes la contraseña del Wi-Fi? Por supuesto que la sé, pero me temo que no se me permite desvelarla. Debes preguntarle al administrador. ¿Y cuál es el correo del administrador? Aquí te dejo el correo del administrador. Es admin-gsi-dip.upm.es Muchas gracias Sofía, eres la mejor. Me alegro mucho. Aquí estoy para lo que necesites.